... Hola, buenos días a todos. Acá desde el Centro Educativo 387 le damos la bienvenida y la maestra Laura Gómez quien les habla, junto con el estudiante Rubén Valenzuela, vamos a compartir nuestro gran trayecto en este proyecto. ¿Cuál fue el problema a abordar en este recorrido? Hacer conocer el centro. ¿Por qué? Porque el centro es nuevo y queremos que la gente de acá o de otro lado conozca el centro. Excelente. ¿Y qué estrategias utilizamos para abordar ese problema? Yo creo en una web de Anistana llamada Centro Educativo 387 donde ahí subimos fotos, videos, de todos los trabajos que hacemos en el centro con los cuatro de los profesores. Tejé de telar, agravio, sublimación y cerámica. Excelente. Y dime, ¿cuál fue la etapa final? ¿Qué evento importante hicimos para el cierre del proyecto diseñando el cambio 387? Hicimos un baile de la Nistalla, justo cayó el 24 de agosto. Lo hicimos en presencial y me gustó. Excelente. ¿Cómo te sentiste? Me sentí, estuvo bueno, la verdad me gustó. Bien. Excelente. Y hoy acá, presente, tendría que estar... Tuve una compañera cara que no pudo ver, pero no pudo ver lo que tuvo y está, estamos nosotros. Perfecto. Igualmente, le agradecemos a todos por permitirnos participar en este gran desafío. Chao. Chao.